El es Jorge el Aventurero, sus amigos y familia lo llaman así, derivado de la gran admiración que le tiene al cantante Pedro Fernández. Jorge nació con microcefalia, autismo e hiperactividad. Su madre desde entonces ha tratado de cumplir sus sueños y motivarlo. Desde los cinco años admira a este cantante y hoy ambos esperan que ese día llegue. A cantar, a vestirme como él y luego a cantar junto con él. Tiene un cariño muy especial por Pedro desde que estaba pequeño porque está acostumbrado a que siempre vemos sus películas de Pedro. Que se toque el corazón, que piense que estos jóvenes son especiales, no le van a hacer daño. Lo único que él quiere es conocerlo. En su clóset guarda ya 11 trajes, cada uno inspirado en los del cantante. Jorge espera que este mensaje llegue, pues tiene muy claro lo que quiere hacer. Voy a abrazar, cantar junto con él, para que me lo firme. Con imágenes de Mario Cortés, Verónica Guardado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!